¡Hola! ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a Cocinando con Pamela. Hoy les traigo la deliciosa receta del hummus. Esta receta yo sé que les va a encantar porque es súper fácil de hacer y además es un delicioso aperitivo para sus invitados en casa. Así que vamos a los ingredientes. Para esta receta necesitas una lata de garbanzos de 439 gramos, tres cucharadas de tahini, un octavo de taza de aceite de oliva, media cucharadita de paprika, el jugo de medio limón, una cucharada de perejil fresco, tres dientes de ajo y sal al gusto. Escurre los garbanzos con un colador para separarlos de su jugo. No lo botes porque vamos a necesitarlo más adelante. Pon los garbanzos en la licuadora. Agrega el tahini. Luego agrega el perejil, el jugo de limón, los ajos, la sal y el aceite de oliva. Licualo a velocidad media por un minuto. Agrégale cinco cucharadas del líquido de garbanzo que has reservado previamente y vuelve a licuarlo por tres minutos más. La consistencia debe quedar como lo ves en la pantalla. Ponlo en un recipiente hondo y espolvorealo con paprika. Para finalizar, decóralo con una ramita de perejil. Puedes acompañarlo con pan pita o tortilla chips. Te garantizo que vas a impresionar con este hummus. Suscríbete al canal para ver una nueva receta cada semana y apóyame dándole like al vídeo. Nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!